Bienvenidos ciudadanos, un día más. Hoy vamos a hablar de, como de costumbre, el Inside Star Citizen. Aparte de eso, vamos a hablar de alguna que otra noticia y después del Citizen Live, Star Citizen Live, y hablaremos en general de todas las noticias de esta semana hasta el día de hoy. Así que, como de costumbre, chicos, poneros cómodos, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a El Angano. Muy buenas, chicos, bienvenidos. Antes de empezar, recordaros que tenemos activos todavía dos sorteos. El primero de ellos es de una RSI Scorpius Caza Pesado con alas en forma de X. Chulísima, además se recogen cuando te riezas. Muy potente, muy chula, guapísima y que va a recibir skin antes del día 27, o sea, del tirón. Y después tenemos también activo y de recién añadido la RSI, la Drake Corsair. Nave que va a salir volable en este próximo parche. Y es una gozada de nave de exploración con muchas armas. Si queréis explorar las bodegas de carga de otras naves de Drake. Bueno, muy interesante ambos. Condición para entrar, tenéis que ser o miembro de YouTube o suscriptor de Twitch. Very easy. Yo creo que merece la pena que te toque una de estas naves solo por uno de esos... Ahí lo dejo, yo lo dejo. Eso sí, damas y caballeros, el sorteo tendría que ser antes del 27. Porque me gustaría que entregaros el premio de la Scorpius al menos antes del 27. ¿Por qué? Porque el 27 reparten las skins que van a regalar del Ship Showdown como una de las naves ganadoras. Lo digo porque ya que os vais a llevar una nave gratis, ¿por qué no os lleváis una nave y una skin? ¿No? Qué mejor, qué mejor. ¿Vale? Así que estar atentos a esos días, tanto a directos como a cualquier otra cosa. Estar atentos esos días porque se va a celebrar para todos aquellos que seáis miembros. Tanto de YouTube o de Twitch. Lo que más os guste, lo que más coraje os dé. Pasamos a las siguientes noticias. Y lo siguiente de lo que vamos a hablar ahora va a ser... Bueno, pues ya que lo hemos comentado, pues de las skins que van a regalar de la IAE. ¿Vale? Estas skins van a ser para la Ambil Carrack, la Piscis, la Crusader Mercury Star Runner y la Scorpius. Que ya os lo habéis imaginado. Vale, estos los repartirán a partir del 27 de noviembre. Irá por oleadas. O sea, si tenéis la nave antes, o sea, la podéis comprar durante la IAE. Pues en cuanto la tengáis. Si la tenéis antes del 27, pues ya os darán una de estas skins. Estas skins, aparte de eso, nos van a dar dos figuras de Carrack y unas monedas conmemorativas. Todo esto digital. Las figuras van a ser una en grande, otra en pequeña. Bueno, ya lo habéis visto. Lo he compartido en las redes sociales. Si no os habéis dado cuenta, pues seguidme para estar al día de las noticias de esta serie. Vale, aparte de esto, vamos a seguir avanzando. Tenemos también noticias de la Soft Death. Lo que viene a ser de esto que estuvimos hablando últimamente. De cuando atacas a una de las naves y tú la destruyes. Y si no explota, que lo más probable es que no explote. Pues entonces tanto la tripulación como el contenido se queda. La tripulación viva y el contenido intacto. Bien, ¿qué implica esto? Pues que en el momento en que la nave alcanza ese estado. Las puertas de la nave quedan en estado desbloqueadas. Ya tenemos una duda resuelta sobre lo primero que habíamos visto. Y ¿qué es lo que pasa? Si la nave es controlada por la IA, pues en realidad la IA palma. Bueno, la IA va a morir siempre sí o sí. Así que bueno, pues esto acabarán arreglando evidentemente. Pero por lo menos ya tenemos ahí una respuesta ya que nos interesaba. Vale, ya la sabemos. Y en cuanto a esto, por aquí. Después tenemos otra noticia relacionada con una serie de leaks. No sé si habéis estado atentos. Creo que yo no he compartido mucho sobre ello. Sobre las nuevas naves que van a salir. O que han salido, o que están a punto de tal y cual. Vale, pues lo que hayáis visto de leaks hasta ahora. Las dos naves que se han leakeado. Va a ser que no. Bueno, resulta que Zig ha puesto, ha hecho un stop y nos ha comentado que lo que nos ha llegado a nosotros es mentira. No solo es mentira, sino que además se forman parte de algo que ya tenían, o sea, de su propia evolución para crear las naves. Son una especie de bocetos desechados. Entonces, dicho esto, ni las características de las naves, ni las estéticas que hemos visto leakeadas coinciden con lo que va a ser la nave. Entonces, aquí hay varias cosas que nos van a afectar. Lo primero es que Zig es perfectamente consciente de que en cuanto publica en el PTU algo, pues los dataminers van a sacar toda la información posible. Entonces, ellos entienden que esas cosas se van a ver. Pero esto ha salido directamente de las oficinas. Las imágenes que han salido, la información que ha salido, es directa de un trabajador o varios de dentro de Zig. Lo cual les ha puesto en alerta y van a empezar a rodar cabezas. Y aparte de eso, lo que hemos visto no está actualizado. O sea, no representa lo que van a enseñar. Así que, bueno, pues está bien. Está bien porque significa que faltan 5 o 4 días para la IAE. Y no tenemos ni idea de cómo son realmente las cosas que van a entrar nuevas. Así que me alegro el doble. Dicho esto, empezamos con el Inside Star Citizen. Bien, en este Inside vamos a hablar de bastantes cosas diferentes. Pequeñas, pero varias. Bueno, la cuestión es que la primera de ellas es el equipo de calidad que está haciendo una serie de pruebas. O que de costumbre hace pruebas. Pero bueno, está haciendo pruebas hace muy poquito en la 3.17.4. Lo que viene a ser, bueno, pues ese nuevo centro de convenciones donde vamos a ver toda la IAE de Drake. Vale, pues han estado haciendo pruebas. Que funcione todo correctamente. Dónde está, o sea, la iluminación está correctamente. El humo que hayan puesto está correctamente puesto. Que funciona bien. Han puesto ahí el tema de gravedad cero. Que todo funciona. Vale, la cuestión. Han hecho pruebas para que todo funcione correctamente. Y bueno, se aseguran de ello. Y están bastante contentos como el equipo al completo ha alcanzado un equilibrio bastante guay. Me parece perfecto. En la 3.18 vamos a tener hasta 35 zonas, nuevos outposts repartidos. 10 en Hearthstone, 10 en Microcheck. Y entre 1 y 6 en cada luna. Esto significa mucha potencialidad a la hora de hacer gameplay. Significa que vamos a tener lootboxes por todas partes. Significa que las misiones que se pueden crear y poner nuevas misiones. Vaya, vamos a tener bastantes nuevas zonas de juego. Y a mí me gusta mucho esto. La verdad es que vestir el universo. Ya han puesto 36 outposts directamente en todas partes. O sea, me parece un nivel importante ya el salto. Bueno, esto tiene una razón de ser. No han salido así porque sí. Resulta que es que les ha sobrado tiempo. Habían algunos que estaban planeados para salir el E3-17. Pero al final no sé qué, no sé cuántos. Bueno, la cuestión es que les ha sobrado tiempo en este aspecto. Y han hecho un montón más. También han estado tratando de pulir un poco la inteligencia. O sea, lo que es la IA para que funcione de una manera más correcta. Y bueno, no acabe atravesando paredes o haciendo historias de esas. Porque bueno, pues les pasaba. Así que bueno, eso es por ahí. Pasamos a las estaciones espaciales de la 4.0. Ojito. Bien, pues estas estaciones espaciales, estos rest-stop, como podéis ver, tienen un ambiente totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Para empezar, no hay ley. Lo que significa que cualquier jugador puede ser tu peor enemigo. Están preparadas para que se hallagan cuellos de botella. Están preparadas para que haya puntos de francotiradores. Están preparadas para el PvP en general. Y te puedes enfrentar tanto a gente humanos como a IA. Por otra parte, ya habéis visto que el ambiente es radicalmente diferente. Como he comentado, es mucho más opresivo. Es mucho más oscuro. Podemos ver aquí algunas comparaciones con lo que son las estaciones espaciales normales. Con respecto a las de ahora. Esto abre también, como muchas veces, una gran oportunidad, un gran abanico de oportunidades para hacer misiones. Y todo eso que veremos en el próximo parche. Por cierto, que no lo he dicho antes de que se me olvide, también va a haber alguna serie de puzles ambientales. Tipo como los que hay en la cárcel. Ya último y ultimísimo, el equipo de calidades son los amos. Porque son los que están dándole caña al sistema y ver qué es lo que falla de manera grave. Y dejar algo más o menos fino para que nosotros no nos traguemos los malos ratos. Lo digo porque son gente que está ahí probando el juego a muerte para que nosotros podamos disfrutarlo. Vale, por último, por último, la última parte de este Inside Star City. Vamos a hablar de las nuevas zonas de carreras. Y estas nuevas zonas de carreras que han sido en mayor y en su mayor parte inspiradas en la propia comunidad. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues por ejemplo, vamos a hablar de la que hay en Yela. Y esta no era otra que una especie de zona de carreras que se había creado alrededor de Grimex. Y la gente tenía que memorizar muy bien por dónde tenía que girar. ¿Cuáles eran los asteroides que tenían que usar? ¿Cuáles no? Estilo otro. Vale, pues el equipo ha cogido, o sea, inspirado absolutamente en esto. Ha cogido esa idea, la ha movido ligeramente al lado de Grimex. No está exactamente en Grimex, está en otro campo de asteroides cercano. Y bueno, pues ha creado un circuito de carreras mucho más fácil de seguir. Tenemos con todos los assets que ya tiene el juego. Sencillamente lo que han hecho es ponerlos de manera que sea intuitivo y que sea una aventura. Volar por ellos. Todo esto nace porque ya han visto que la propia comunidad no para de empujar. De empujar, no entendamos bien, de empujar el juego. Son gente que sin tener un camino de carreras ya predefinidos, son gente que se pone, se estudia, pilota y en general anima a la comunidad. Y esto, bueno, pues les ha dado a ellos la oportunidad también, ahora que han tenido más tiempo antes de la publicación de la 318, a crear todo esto. De hecho, ahora vamos a ver lo que han hecho en Euterpe. O Chilper, o como se pronuncia en inglés. La cuestión es que Euterpe han utilizado, es una luna, y han utilizado parte de las construcciones que ya existen para New Babbage. Vale, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues han generado, han creado una zona que básicamente es una especie de fábrica o zona de investigación, un complejo de investigación, el cual, bueno, pues casualmente tiene una serie de facilidades a la hora de correr por ella, ¿no? Por así decirlo. Vale, incluso le han dado un pase de iluminación para que por la noche te puedas guiar más o menos por dónde tienes que ir, pero todo esto sin decirte claramente por dónde tienes que ir. Esto ha sido un poco, pues, para que nosotros nos hagamos nuestros propios caminos y aumentemos dificultad, bajemos, etc. También tiene una serie de zonas de aterrizaje para que, si tenemos a alguien que está viendo las carreras, pues pueda situarse y verlas tranquilamente. O sea que, bueno, mejor que mejor. Por último, nos han enseñado las imágenes de Área 18. Aquí no nos han dicho nada, no nos han dado una explicación al uso, pero bueno, lo que podemos ver es, bueno, Área 18, con las características que marcan, ¿no? A esta zona, pues por aquí tenemos que ver que la zona de carreras está bastante más delimitada, los checkpoints son cuadrados y están marcados, tenemos las flechas que nos indican, pero en general la verdad es que tiene muy buena pinta, además con el rollo este Blade Runner, Cyberpunk de toda esta zona de Área 18. O sea, me parece espectacular que caiga en nuestras manos, por fin. Y hasta aquí, damas y caballeros, lo que viene es el Inside Star Citizen y comienza el Star Citizen Live, que básicamente lo que ha hecho es continuar un poco con lo que ya estábamos hablando, dando algo más de información. Lo cual es interesante, también si habéis visto el Roadmap Roundup, es decir, la actualización del Roadmap, ya sabemos que para la 3.18 planeada en diciembre, muy poco, tenemos también una manera de que estas carreras esté cuantificada, ¿no? La manera de hacer el tiempo, esto, lo otro, o sea, que va a ser muy interesante. Vale, ¿qué es lo que se ha visto en esta Art Citizen Live? Tres nuevas áreas, voy a tener la chuleta aquí, tres nuevas áreas que van a venir en la 3.18. Van a ser lo que son las carreras, las zonas, van a ser pequeñas y medianas por ahora. Hay algunas que están planeadas que van a ser grandes. Estas tracks, estas zonas de carreras, probablemente sea necesario ponerle un nombre diferente para darle soporte a lo que es el Lore, así que bueno, pues le pondrán otro nombre. Vale, vale. Va a haber una carrera de reputación de carreras, vale, es que es un poco redundante. O sea, de la misma manera que tú ahora puedes ser un genial caza recompensa si te aumenta la reputación, pues también va a haber de carreras, lo cual lo pone muy, muy, muy interesante. Que conste en acta que cuando Marshall y yo empezamos en Art Citizen, una de nuestras cosas principales que más hacíamos era carreras, era de lo que más hacíamos. De hecho, él sigue manteniendo su nave de carreras, a que parece el Fórmula 1, ahora mismo no me sale. Y yo la cambié, pero me pilló una hora en la IAE. O sea, vamos a volver a las carreras a tope. Vale, bueno, perdona que me he distraído. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todas estas zonas de carreras van a tener su ciclo de iluminación, de día, de noche, etc. La verdad es que Zig anima a la comunidad y a estos entusiastas de las carreras para que el tema de las carreras en Art Citizen cada vez sea más importante y sea más guay y esto y lo otro. Hay easter eggs, los huevos de pascua, escondidos en cada uno de estas zonas de carreras. No sé exactamente a qué se referirán, pero ahí está. Las zonas de carreras de la 318 tienen easter eggs escondidos. Ya me han picado la curiosidad. Después Snake Pit, ya sabéis que es ese que tiene forma circular, que creo que es parecido al que estamos viendo, pero no. Bueno, lo conocéis ya de otras veces. Si no, pues ya es muy fácil llegar allí. Que dice que tiene algunas actualizaciones y que sobre todo ha sido a nivel visual todo el tema de las actualizaciones y también que van a incluir algunas pistas en todo esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, el equipo de... Bueno, ha habido equipos que les hayan dudado a poner pistas visuales para saber más o menos por dónde va esto. Vale, eso en general. Después vamos a tener una zona de carreras en Daymar que va a ser muy familiar, muy parecida a Snake Pit. Va a tener la misma forma, algo parecido y un estilo vertical con algo de verticalidad. Va a tener algo más de detalle, va a ser bastante más grande y va a ser, bueno, en total unos 12 kilómetros. No está mal. Bien, pues aparte de esto tenemos la zona que está en Lordville. Está creada por un nuevo diseñador que se ha unido hace relativamente poco y que, bueno, pues que esto forma o formaba parte de una zona de carreras que la comunidad ya había pensado. Pero bueno, ahora una vez más la han sacado del anonimato o de la invención de la gente para meterla de una manera más o menos oficial en el juego. Lo cual pues no está mal. Está justo al lado de Lordville. O sea, bueno, si lo estáis viendo en las imágenes, tenemos ahí, estamos pegados, estamos justo al lado. Algo interesante de todo esto, bueno, interesante como algo realmente puntual, pero es que le han cambiado el nombre originalmente. El nombre original era Lordville Gateways y esto daba pie a pensar que la carrera se situaba. Era una carrera a pie, o sea, con vehículos alrededor de las puertas de Lordville, que sinceramente es justo lo que pensé cuando leí el nombre. Actualmente se llama Lordville Outskirts, que viene a ser algo así como las afueras de Lordville. Tampoco se ha matado mucho. Esto, bueno, pues facilitará pensar que esto es bueno. No es que facilite pensar, pero por lo menos no te confunde para pensar que son carreras en suelo. ¿Por qué no hay carreras por suelo todavía? Muy buena pregunta. Porque yo también jugaría eso. Más allá de los karts que vamos a ver dentro de muy poquito. Como estáis viendo en las imágenes, la verdad es que tienen muy buena pinta. La verdad es que la 3.18 va a venir cargadita, pero cargadita de cosas súper interesantes. Más allá del Prevolution Source, el PES, el Persistent Entity Streaming, más allá de eso. Va a venir muy full, va a venir muy... O sea, evidentemente vale que hayamos estado un montón de meses sin parche, pero este parche vale por dos y por tres. O sea, cantidad importante de cosas. Vale, dicho esto, que me estoy emocionando yo solo. Bueno, estáis viéndolo, estáis viendo que tiene muy muy buena pinta toda esta zona, pero no es el último track de carreras que vamos a ver. Vamos a ver otro más. Bien, pues este último circuito de carreras que vamos a ver es el de Horizon. Una vez más, es un circuito inspirado en uno creado por la comunidad. Este, a diferencia de los otros, va a ser un circuito más complejo porque tiene algunas maniobras más complicadas de hacer que los otros. Como dato interesante. Y por último, como dato así ya para ir terminando, hablar que también se le cambió el nombre de Kaplan Stadium to Kaplan Circuit. Vale, circuito Kaplan. Yo creo que lo de cambiar el nombre se refiere a los que se usaba normalmente por la comunidad de carreras y lo han cambiado a otro pues para que encaje con el lore. Vale, más que con otra cosa. Vale, con esto damas y caballeros prácticamente hemos terminado lo interesante de este Star Citizen Live. Me queda una parte de audio que la voy a resumir rapidísimo porque nos hemos quedado ya bastante avanzados de tiempo. Se me está haciendo largo el vídeo. Así que lo voy a soltar todo del tirón y me despido. Vale, preparados. La segunda mitad de Star Citizen Live iba de el audio. Básicamente lo que han comentado es que el audio, técnicamente, el audio dentro del juego no ha avanzado a la misma velocidad que han avanzado otras partes técnicas del juego. En cualquier caso, hace poco han estado trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de las carreras, los motores, audios, choques, atmósfera, etc. Idea de todo esto, porque es mucho más un realismo de inmersión y dentro de la cabina. También esto te ayuda a separar lo que son las carreras de otras actividades, lo cual es interesante. ZIG utiliza una herramienta que se llama Claudius que está en uso. Básicamente tienen que pasar mucho audio antiguo a audio nuevo, de la misma manera que visualmente estamos pasando a Gen 12. Pues en audio algo similar, para que nos hagamos una idea. También tienen salas de diseño de audio nuevas, pero todo esto viene en las oficinas nuevas que tienen que hacer y todo esto han aumentado y está genial. El equipo de audio sufre una gran expansión porque está terminando ultimando detalles tanto en Squadron 42 como en Universo Existente. La idea de todo esto es que prácticamente van a cuadruplicar, o sea, van a hacerse cuatro veces más grandes, los equipos. Esto tiene cierto sentido si son uno, que ahora serían cuatro, o si son dos, que ahora serían dos, cuatro, seis, ocho. Vale, más de eso me parecería raro, pero ahí está. Ya saben que el VoIP necesita algunos detalles, tienen que hacer algunas cositas, tienen cosas pendientes, bueno, lo harán. Y como de costumbre, tienen ajustes planificados para hacer cambios en el sonido, según el entorno, después tienen que hacer tema de sonidos envolventes y tal. Y con esto ya termino yo y termina el lado de Star Citizen Life y termina todo. Y chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentarios y suscribiros si no estáis para estar al día. Recordar, sorteo, hasta antes del día 27, un impresionante Scorpius y una aún más impresionante Corsair. A más añadidas, ya sabéis, tenéis que estar o suscritos a YouTube o ser miembros de... O sea, al revés, ser miembros de YouTube o estar suscritos a Twitch. Chicos, 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 un abrazo, besos, os quiero a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y, por cierto, yo me voy a ir, pero os voy a dejar de aquí algunas imágenes mientras me voy. Chao. 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 Amén. 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 Amén.